A las 4.45 de la madrugada de este lunes es detenido un pasajero por personal de carabineros de la quinta comisaría del vuelo con destino a Santiago al ser sorprendido con una munición de guerra al interior del aeropuerto Andrés Sabela en la comuna de Antofagasta. De acuerdo a los antecedentes entregados, los funcionarios de carabineros son requeridos luego de que personal de la DGAC detectara el objeto dentro de un bolso de mano al pasar por la máquina de rayos X, lo que generó la activición inmediata de un protocolo establecido para estos fines en la terminal aérea, dando paso a la detención de la persona, quien también fue a disposición de los tribunales de justicia. Cerca de las 5 de la mañana, personal de carabineros de la quinta comisaría de la portada es requerido en el aeropuerto Andrés Sabela por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, ya que mantenían a una persona, la cual había, la sorprendieron portando una munición de guerra. Al llegar personal policial al lugar, se percatan de que personal del DGAC, mientras se encontraban en el sector de rayos X, revisando las maletas de las personas, la máquina le arroja una alerta que al verificar correspondía a una munición de calibre 762, una munición de guerra. Por ende, proceden a la detención de esta persona y posteriormente, llegando personal de carabineros de la quinta comisaría de la portada, se le hace la entrega de este detenido al personal, quienes lo proceden a tomar detenido y trasladarlo hasta la unidad policial para adoptar el procedimiento de rigor. El fiscal de turno dispuso que el pasajero pasara a control de detención en el subcado de garantía de Antofagasta, en tanto la munición fue remitida hasta el laboratorio de criminalística de carabineros para su peritaje.